Soy Andrés Sánchez de Producciones Hernández y en estos momentos me encuentro en las instalaciones de la Universidad Nacional de Callao, donde los chicos de la carrera de Ingeniería de Sistemas llevarán a cabo su clase magistral. ¿Quieren conocerlos? ¡Acompáñenme! En estos momentos me encuentro con mi amiga... Yuri Quesada Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia en la universidad? La verdad en estos cinco años ha sido bastante retador, hemos aprendido bastante y ahora que ya hemos adquirido bastante experiencia, tanto personal, profesional como laboral, estamos muy emocionados y queremos compartir este grato momento con ustedes. Por supuesto, y cuéntanos, ¿cómo te sientes en estos momentos que estás próxima a graduarte? Estoy contenta, la verdad, porque ahora todos vamos a compartir estos momentos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y la verdad me siento muy orgullosa por mí y por mis compañeros también. ¡Gracias!